El año pasado contratamos 12 por 4.800 millones de pesos. Y el dato que yo les daba el otro día, nada más para ponerlo en contexto, porque 12 y 4.800 tú puedes decir son muchos o son pocos. La administración anterior, les decía yo, contrató más de 119 créditos por 65.000 millones de pesos. Y tú te acuerdas de que alguien haya mencionado la palabra crédito de corto plazo en los seis años de la administración anterior, ¿no? Pareciera que este es un concepto nuevo que lo inventamos nosotros, ¿verdad? Que lo acaba de inventar Arturo Fuentes. Exactamente. Cuando no es así, simplemente, pues bueno, es que a veces las cosas se ven. ¿Es algo normal en las administraciones estatales? Es algo normal en la administración pública y yo creo que hasta en la administración personal, pues de repente tú tienes una necesidad de corto plazo. Pues a veces se llaman de corto plazo, pero sabes que a la mejor a fin de mes te va a llegar un recurso extraordinario o simplemente te va a llegar tu pago quincenal, tu pago mensual y sabes que vas a poder salir en el tiempo prudente de esa deuda. La ley de disciplina financiera nos obliga primero a que los créditos de corto plazo sean de 12 meses, esa es la máximo, esa es la definición, y que a la totalidad de los créditos queden pagados 90 días antes de que termine una administración, ya sea estatal o municipal. Si nosotros ahorita hacemos un corte y decimos, a ver, al 31 de diciembre del 2020, ¿cuánto va a deber el Estado en créditos de corto plazo? Son como 270 millones de pesos. Entonces te digo, y para junio, o tres meses antes de que nos vayamos. En esos usted no necesita autorización del Congreso. Esos créditos, precisamente por ser de corto plazo, no requieren autorización del Congreso.